Hola Gizológicos, soy David García y hoy es del canal la review de las pegatinas WTF Smart Stickers, unos adhesivos con infinidad de diseños para colocar móvil, tablet u otro dispositivo en cualquier lugar. La pegatina viene un pequeño estuche junto con algunos usos prácticos del adhesivo. Como podéis ver, aunque la colocación de la pegatina es muy sencilla, la marca incluye una escueta hoja de información con instrucciones y recomendaciones de uso. El sticker puede utilizarse sobre diferentes superficies, como cristal, plástico, espejos, madera, cemento, azulejos y mucho más. Para su colocación necesitaremos que nuestro dispositivo tenga su superficie totalmente limpia. Retiramos el fin protector y pegamos directamente presionando durante unos segundos. Además, también podremos utilizarlo encima de puntas protectoras. Una vez colocado solo nos queda retirar el último fin, que será el que se pegue las superficies. La tapa permite la reutilización del adhesivo para futuros usos. Utiliza las WTF Stickers para colocar tu dispositivo sobre cualquier superficie plana. Por ejemplo, para ver vídeos desde la cama, seguir un videotutorial, colocarlo en el aplicador del coche, para tus selfies callejeros y mucho más. El adhesivo no es tóxico, así que hasta los más pequeños podrán utilizarlo sin ningún problema. Hasta aquí el análisis de las pegatinas WTF Smart Stickers. Puedes hacerte con ellas a través del enlace que encontrarás aquí abajo en la caja de descripción, junto con el análisis completo de nuestra página web. Si os ha gustado pulga arriba y suscribiros para recibir todas las novedades del canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.